Música Kiko Kiko buena fecha el 2 de octubre tiene un día de nacido voy a pasar la impulsada, ve la carita, ahí está la mujer hablando por teléfono, una mujer desarrollada ya, ella está hablando por teléfono ahí veala, ahí está terriblemente como ven esa mujer? atendiendo la línea? puede ver aquí la amplitud, esta luz le va a quemar, listo? le va a quemar esa luz, está fuerte listo Eduardo Esteban, ya, que va a llorar tiene 24 horas de nacido, tenemos de todo tipo razas en la familia, este salió indio, pero si lo queremos ahí está tranquilo, chiquitale mamá, quítale a los tabifatos, quítale a los tabifatos, quítale a los tabifatos aquí hay dos, yo lo tomando al niño, todo el mundo lo tomas bien, a él, yo no sé por qué no le he tomado demasiado, vea, ahí está Tito le va a echar clema, y como llenan de clema, para que le echar clema? porque se le está cayendo el pellejo, ni que fuera un camaleón, no ve, mira mamá, no veas cómo me cae el pellejo ve aquí hombre más, mira, boto todo el agua no vea, qué piña, él está llorando, cabones que me echa tan mal, como si no fuera un juguete, cabones te puede salir un passato en la casa un montón de pena Pobrecito, que le hacen tanto vegeo, ahí lo están pegando, miren, miren como lo pegan, es un hombre grande, está joven, está con ganas de chupar algo, y comer, y comer, y comer un montón. No lo están barrando, no lo están bajando, no lo están bajando, no lo están bajando. La línea sí que es dura. ah 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 ah